No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuánto y más lejos te vas, la paz te tenés que acordar Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar Pero algunas son olvidos y otras son cosas no más Presentan este programa Intendencia de Colonia Colonia Mueve, Silva Caligari Maquinaria Agrícola Colonia Valdense y Taradiras Aeroombúes, Aplicaciones Agrícolas Aéreas Y DAB, Diseño y Cartelería Colonia América el pago se viste de jineteada Y en esta linda jornada el payador Olivera Da su copla campo afuera pa' toda esta paisanada Canal 8 de Rosario que nos llega a visitar Lo debo manifestar en mi copla improvisada Más bien dicho de pasada los quisiera saludar Bienvenidos compañeros pa' el arte de jinetear Yo debo manifestar que para poner un broche Es justo que sin reproche aquí deben pues estar Pa' filmar la jineteada que es un deporte mayor Y este canto con amor que brota con sentimiento Cuando da su verso al viento el nativo payador Muy bien, muy bien, muchas gracias Miguel Ángel 30 años en los ruedos de todo el país Y de todo el país y países vecinos también Este, andau Y un poco más tal vez de 30 años Pero vamos a ponerle que sean 30 Este, para ser más exactos Para que no le calculen la edad Sí, también, también ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, muy contento Una jornada espectacular Y comentarle hace, nos manifestaba Hace como 10 años que nos viene acompañando acá A esta zona Sí, este ruedo que en un tiempo relató Don Héctor Umpierrez Después llegué cuando estaba el compañero Gabino Sosa Lamentablemente partió para siempre la vida Y quedé en su lugar prácticamente Podríamos decir así Con esta gente de Colonia América Que me conoce desde niño Porque yo soy de aquí De la zona vecina Los Pagos de Cufré Y con Cacho Acosta Y toda esta paisanada El amigo Borges Con Omar Lón Fuimos compañeros de escuela Así que tengo este Prácticamente parte de mi familia También aquí en la zona de Colonia América Bueno, muy bien ¿Y qué nos puede dejar ahora como para...? Lo que yo puedo dejar Lo que yo puedo dejar Es el alma o el acento De un payador que al momento bien se pone a improvisar Su verso quiere brindar Agroavisos le diría Con cariño y alegría Con cariño y alegría Sigan hermanos estando En las fiestas que van dando amor a la patria mía Y que viva el agroaviso Junto al agroactividad Con toda sinceridad Si cumplen el compromiso No habrá de ser un hechizo Por ese trillo seguro En realidad que yo auguro Con toda sinceridad Porque allí en el agro está paisano Pa' mí el futuro El futuro del país Que en el agro lo encontramos Y si todos trabajamos Y cuidamos la raíz Como exponiendo un matiz Con toda la buena intención De patria o de tradición Hay que seguir encendiendo Estos fogones Prendiendo por todita esta región Que viva en la patria entera El arte de jinetear O el arte de improvisar Que el payador lo supera Si canta de esta manera En cariño en general Un saludo fraternal Les deja con mucho esmero Un payador Coloniero, coloniero Y oriental Dale Le grito a la rueda Mira que se va a estar demodadito Para engancharlo Mismo en el paliquero Vamos paisano A ver que es lo que pasa A tirarle con el cocho Va martillando Renegándole en la boca El hombre se la va abriendo Van a caerse Se levantan juntos Vamos Juan Tabareo Hay una palma Que le que va a venir también Y le queda comida El paliquero 3 entonces Lo enganchó mismo En el paliquero Ay que se enojó A martilla fuerte 4 bien Exacto bien Difícil trabajando Le cambia la pizada Martillase adelante Lo va soplando con el cocho No se la puede correr mucho Pero tiene tiempo de gireteada Si es que fuera Ahí está Vamos a ver que pasa con la tía Chávez A ver si le puede Comenzar a trabajar En el paliquero Está martillándose adelante Cortando por derecho Y dentro del campo Tirándole el cocho No le puede hacer correr mucho Lo que es lo que lleva a Chiquido Ahora sí Comenzó picoteando Giretea la comunidad Que llegaba de la época del cuero Desgraciada o saladero De las épocas pasadas Que estaban representadas En los gauchos y marrones Los ariscos redomones y cerríos Que nacen gasteando Con los fios Lo va compasando Con el polvo Y se acomoda Con el vaso Así trataré de acomodar El campo Para la mujer cumplida En un torrillo sabino Como usted lo ha comentado Sale el hombre en el recao A cumplir la gireteada Y esto allí la atropellada Al jinete lo ha sacado Se desdibujó el perfil De los tiempos coloniales Se amansaron los vaguales Convertidos en changueros Y los gauchos en troperos Arreando entre los corrales Contaba el viejo Carmelo Que por el cuarenta y pico Casi que muchacho chico Vino a pisar este sueño Silva Caligari Maquinaria Agrícola Colonia Valdense y Tarariras Agente Oficial Massa y Ferguson Presenta ahora La nueva abonadora autopropulsada Stara Con cinco mil kilos de capacidad Treinta y seis metros Ancho de trabajo Banderillero Piloto automático Balanza y tasa variable La única en el mercado uruguayo Consulten Silva Caligari Maquinaria Agrícola Colonia Valdense Y Tarariras El departamento está distinto Apuesta de futuro Abriendo puertas Encuentro mágico Concretando ideas Trabajo de todos Colonia Mueve Diseño y cartelería Servicio integral para su empresa Tarjetas Folletos Afiches Revistas Estampado textil Lonas impresas Remeras Gorros Regalos empresariales Gráficas en vehículos Adhesivos Toldos Carteles con lona Y luminosos Le asesoramos Sobre la imagen De su empresa Presupuesto sin cargo En Dab Cuidamos su imagen Teléfono 455 44 629 Celular 098 431 575 Nueva Elbecia Colonia Aerombúes SRL El servicio Que faltaba Que faltaba En la región Aplicaciones aéreas Y terrestres Líquidos Sólidos Y siembra Aerombúes SRL Ruta 55 Kilómetro 19 Ombúes De la Valle Celular 099 266 247 Y 094 187 545 Aerombúes SRL Aplicaciones aéreas Y terrestres Agroclasificados De Agroavisos TV Hileradora CASE Internacional Harvester 8840 Con cabina De fábrica Y aire Con plataformas De verde Y seco Sembradora Pierobón De 24 líneas Monodisco Tractor CASE 1594 4x4 De 120 HP Agroclasificados De Agroavisos TV La forma Más rápida Y segura De vender De De De